Como siempre, el Intendente Acevedo me mete a mí en cualquier problema que quiera aprobar dentro de la Junta Municipal. ¿Cómo estás equivocado, José Carlos? ¿Qué interés, amigo? Ya yo puedo poner ahí tres minutos, ¿verdad? Nosotros trabajamos, hacemos las cosas y llevamos adelante el sector privado. Tenemos funcionarios, mantenemos, vos sabés, no vayas a querer meter cualquier cosa para que quieras aprobar un loteamiento y empezara a decir disparate y tratar de menospreciar a la gente. Aprender a respetarle a tu Junta, a respetarle a las mujeres y aprender también, amigo, a mirar si vos hiciste mal tu trabajo. Acá con lo que se unió, entiendo, y veo que se está queriendo chupar 180 terrenos. Eso es lo que está queriendo hacer, en vez de darle a gente pobre, a gente que vaya a instalarse y que pueda, amigo, edificar para su casa. A eso va a tener que preocuparte, amigo, si existe, de repente, un problema en donde se te pide un plazo y en donde ni siquiera se rechaza. Por eso me estoy metiendo en esto, porque no estoy para hablar, pero escuché la exposición de Lourdes y fue una flamanda exposición y hizo bien su trabajo, amigo, y vos te acostumbrado a que la gente te alce la mano y te aplauda. Dejate nada de joder, amigo, y de querer hablarle a la gente. Ya tu recaudador Cantalubio una vez dijo en la radio todo lo que hacía para vos. Entonces no vayas a querer tirar la pelota hacia otro lado o usar tu medio de comunicación o tu radio. Igual nomás podemos usar las redes sociales, amigo. Igual nomás la gente va a saber la verdad. Y dejar de querer culparle a la gente de las cosas. Estás totalmente equivocado, señor. Tener que tratar de ser coherente, respetuoso. No le respetar a nadie. Obvio que pensar que podés achopellarle a todo el mundo. Y todo el mundo te tiene que aplaudir así como un perrito. Cuando alguien no te aplaude, entonces creas problemas, amigo. Estás totalmente equivocado. El que le saquen a ese amigo, ¿dónde estás? ¡Voy a estar heredísima!